defensa de la democracia y nuevo procurador hay que insistir de nuevo en la importancia de que las altas cortes escojan muy bien a los integrantes de las ternas para magistrados de la constitucional es el último bastión de la democracia de acá a septiembre del próximo año se escogerán cuatro nuevos magistrados columna de raphael nieto lo es petro tiene tres maneras de dar un autogol 1 citar a una constituyente por fuera de lo que ordena la carta de 1991 él y quienes sin pudor le apuestan a la reelección leyva y montalegre por ejemplo han explorado abiertamente ese camino sin éxito hasta ahora todavía les queda la excusa de pactarla con los celeros 2 cerrar el congreso probablemente con la disculpa de un estado de excepción 3 desconocer de manera abierta y con cualquier pretexto una sentencia de última instancia de los altos tribunales el autogolpe es improbable hoy pero en cualquier caso sería un pecado que nos costaría el futuro si no nos preparamos para semejante escenario petro no lo ha dado porque no quiera sino porque no ha podido no logra alinear los factores de poder que requiere con todo va sumando tiene ya fiscal de bolsillo y acaba de elegir procurador disgrepo de quienes piensan que el gas será del bolsillo de petro tiene carácter e inteligencia pero preocupa que haya declarado recién electo que está convencido de que debemos en colombia respetar el control de convencionalidad cuál es el alcance de esa afirmación cuando pocas horas antes petro le había solicitado cumplir las sentencias internacionales de derechos humanos petro cuando habla de las sentencias internacionales está refiriéndose a la de su caso en la corte interamericana de derechos humanos en donde según él se establece que un funcionario electo sólo puede ser suspendido de su cargo por sentencia de un juez penal el control de convencionalidad según la corte interamericana de derechos humanos supone que todas las autoridades del estado garanticen que los efectos de las disposiciones de las convenciones americanas no se vean perjudicados por la aplicación de normas internas y por tanto esas autoridades deben confrontar las normas internas y la convención y al hacerlo deben tener en cuenta la interpretación de la convención ha hecho la misma corte interamericana de derechos humanos si el hash sostiene que debe respetarse el control de convencionalidad está en la línea de petro y por tanto no en la de la corte constitucional que ha sostenido que la aplicación de las normas internas entre ellas las facultades de la procuraduría para suspender funcionarios electos popularmente debe hacerse primordialmente en el marco de la constitución y de su propia jurisprudencia y no en el de la corte interamericana de derechos humanos está sugiriendo el hash que la comisión de acusaciones no tiene competencia para desarrollar un juicio político contra un presidente y que a petro no se le puede aplicar el artículo 109 de la carta finalmente hay que insistir de nuevo en importancia de que las altas cortes escojan muy bien a los integrantes de las ternas para magistrados de la constitucional es el último bastión de la democracia de acá a septiembre del próximo año se escogerán cuatro nuevos magistrados vendo sólo no puede tener mayorías ahí no puede ternar sino uno de los cuatro pero es previsible que la fiscal se juegue en el consejo de estado y la suprema para que postulen candidatos cercanos a petro ojalá a esa tarea no se sume el nuevo procurador si las cortes ceden o si se equivocan con mayorías en la constitucional petro es capaz de todo